Hey, hola muy buenas tardes, días, noches, estén teniendo mis hermanos del coleccionismo Mi nombre es Edson442 y ahora les vengo a presentar lo que vendría siendo un set o línea de lanzamiento completada Un display completo de Funko Pop y que afortunadamente pude conseguir todas estas piezas de la línea de lanzamiento de E.T. en su primera versión Que actualmente está categorizada como Bowlet y que eso cuenta que puedo tener todo el set completo Y que afortunadamente en su tiempo sí me benefició mucho porque pude conseguir dos piezas de E.T. Y que fueron por un precio bastante económico ya que una me salió por un buen cambio con un colega coleccionista Y estos dos chiquitines los pude conseguir por un precio aproximado de $300 Inclusive el otro E.T. que tuve lo conseguí por $400, o sea fue una completa ganga Pude tener el set completo casi casi otra vez Pero era demasiado tener más E.T.s y si tuve que revender uno porque así es el mercado de Funko Pop Vendes, compras y revendes y afortunadamente eso atrae muy buenas piezas para la colección Porque como verán este set es muy pequeño Ahora les voy a presentar lo que vendría siendo un set más grande Y es este set de Iron Man Digo de Avengers Age of Ultron Iron Man Con la Mark 43 Es una pieza completamente chula Y que afortunadamente me salió en un precio de $200 pesos mexicanos Que era cuando Zaharis estaba en su pleno pick Tenía muy buenos Funko Pops Que después fueron consumidos por el público Porque si tenía piezas bastante exclusivas Que fueron aumentando un poco de precio Pero el tener también piezas bastante baulet Les provocó un incremento exponencial en todas sus ventas Pero eso es algo muy aparte Y como verán este set si cuenta con 6 piezas casi 6, 7, 8 Si 3 6, 7, 8 piezas Y si es bastante extenso el tener todas estas piezas de Avengers Age of Ultron Y pues si son un poquito ya complicadas Porque actualmente ya todos estos Avengers están bastante subidos de precio Alguno que otro Porque por así decirlo el Ultron si está bastante bajo El... ya creo que el Ultron El Hawkeye Y ya todos los demás si son bastante aumentados Porque como sabrán todos tuvieron Pues su papel Protagónico en su película individual Pero estos sets si son bastante grandes A comparación de los de E.T. Que simplemente son Elliot Digo Elliot, E.T. y Greta Con E.T. con el 130 Elliot con el 131 Y Greta con el 132 Que eso los categoriza en su línea de Movies Porque como sabrán cada Funko Pop Se está contando conforme a su línea No a conforme la pieza Porque como verán es este Funko Pop de anime Con el 543 Y aquí otro de Rocks con el 43 Como sabrán esa línea tampoco está tan aumentada Por eso están los números poquito más abajo Y el tener estos Funko Pops en la línea de Movies Con el 130 les provocó este lanzamiento Y afortunadamente lo cerraron en un número parejo Para que se viera más detallista E incluso Illuminati Pero afortunadamente conseguimos estas piezas Por un precio bastante económico Porque pues en el mercado Ya están rendiendo en un 900 pesos la de Elliot Digo la Greta Elliot ya también en los 900 900 Y este 1500 a 2000 pesos Y obviamente junto al set Casi casi es doble el valor Y afortunadamente está para la colección Y esto era lo que les quería platicar Espero me comenten cualquier cosa en los comentarios Dejen un like Y nos vemos en la próxima Yo soy Edson442 Bye Bye